¡Mune da! ¿Mune da? ¡Oye! ¡Hanase kike, baca! ¿Hanase? ¡Ugh! ¡Maldita sea, Denji! ¿Puede dejar de ser el protagonista más basado? ¡Por solo 5 minutos! ¡Mune da! Muy bien amigos, otra vez estamos aquí, reseñando los capítulos de Chainsaw Man. Si me muere tanto en regresar, fue porque a pesar de que el primer capítulo me flipó, admito que el segundo estuvo medio regular. ¡Espera, espera! Al menos dame tiempo hasta que explique mi opinión. Vamos a comenzar haciendo un repaso de cada uno de los capítulos. Pero explica mi estilo porque ya saben, soy el comediante máximo. Sobre todo con los videos que suelo subir. ¡Ajio, ajio! Pero lo bueno es que ahora podemos estar seguros de que ha llegado para quedarse el anime del pibe motosierra. Hey, ya que estamos por aquí, ¿qué les parece si por este regreso tenemos un pequeño reto? Durante todo este video, evitaré llamar al prota por Denji o por el pibe motosierra. Ya saben, sus apodos más comunes. Nada más poder usar derivados de su apodo, así que usaré tanto los que conozcan como los que yo me invente. Y les reto a contar cuantos apodos le terminé creando. Esto va a ser muy entretenido. Ahora, sin más relleno, vamos a comenzar. Comenzamos con un pequeño descanso, luego un comienzo tan intenso. Donde el vato de las motosierras puede tomarse su desayuno, echarse un cafecito, darse un respiro y dormir en las piernas de Makima. Y tal como lo ofrecieron en el capítulo anterior, el güey motorizado acaba consiguiendo su trabajo soñado. Que le permitirá tener su propia casa, su propia comida. Sí, sí, experiencia laboral, mejora en tu currículo, más oportunidades de vida, bla, bla, bla. Lo más importante, según él, es poder servir a una mujer hermosa. Oh, yeah. Oh, y claro, conseguiste tu propio Sasuke. Genial, a esto se le llama éxito. Tranquilo muchacho, yo tampoco gané una lección estudiantil y mírame, soy el éxito. Que a todo esto, mi amigo de sierras nuevamente me tomó apreciado por su nuevo compañero, el Sasuke ese. Pobrecito mi niño. Pero hey, son Naruto y Sasuke. Solo se dan algunos golpes inofensivos. Ouch. Aun cuando el tipo nos fue presentado como un antipático, debo admitir que verlo reducido de esa forma ridícula, me hizo sentir lástima por él. Así que felicidades, derivado de Sasuke. Gracias a esta buena acción, pero este se pudo, y ahora eres un tipo de personaje normal. Solo esperemos que al tipo no le quede ninguna secuela, ni ningún malestar, luego de que sus bolas hayan tanqueado tres abortos masculinos. Y si amigos, le he estado diciendo tipo todo el rato, porque hasta ahora no logro memorizarme su nombre. De hecho, solo se lo hice una vez, y por eso tuve que mudear hasta para saber que se llamaba Aki Hayakawa. Ay dios, siento que los fans me van a matar en nada. Bueno, luego de esto se nos es presentado el nuevo objetivo del protagonista, que para ser más exactos es... Con el men de los fierros no van las tonterías como, seré el más fuerte del mundo, salvaré a esa persona especial. No, 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 no. Él tiene sus prioridades bien claras. Aunque, desde mi opinión personal, yo creo que... Podría reconocerlo más si en vez de melones fueran duraznos. Pero hey, eso no le quita lo basado. Y bueno, ahora de última sale Power, que es un tipo de mujer poseída por un demonio, o algo así. No sé, no sé, no presta atención. Estaba más concentrado viendo el parachoque de Makima. La razón por la que este capítulo me parece bastante regular, es porque siento que no sucede gran cosa. Nos muestran un poco más del tema de los Dead Hunter, la nueva vida que llevara ese rucho más perrón. Y sus nuevos compañeros, que la verdad pasaron tan rápido que terminamos sabiendo poco de ellos. Así que este capítulo termina dando poca información y siendo regular. Pero, y aquí viene la cuestión. La realidad es que es justificado el bajón de ritmo de este capítulo. Justamente porque es el segundo. En cualquier serie, es muy difícil mantener el ritmo en los primeros capítulos. Siempre pasa que el primero, segundo, u otro capítulo pasa a fractura. Con tal de que el resto se use muy bien. Y tras un inicio tan épico y misterioso, esperaba este cambio. Podemos concluir con que este fue un buen capítulo. Pasando por el tercer capítulo. Se nos brinda un plano muy importante y necesario sobre la retaguarda de Makima. En serio, en serio. No saben como este plano aporta mucho a la narrativa. Nos ayuda a comprender la profundidad de esta obra. Comprender el sentido de la vida. Como los motivos del carnal motosierra son tan importantes. Y que aquí solo hay personajes tridimensionales. Eso. ¿Qué pasa después? Diablos perdí el guión. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, aquí. Resulta que Power y el caosacerucho. Necesitan llevarse mucho mejor tras tantas cagadas. Y él ni siquiera sabe cómo lograrán eso. Creo que no es un momento en el que me gusta. A eso le llamo desarrollo y personaje, papá. Siguiendo en el capítulo. Power cuenta que antes tenía un gatito. Que fue robado por un demonio. Al menos a los fierros no le importa mucho eso. Pero apenas ella le ofrece echarle mano a su corrosería. Pues ahí él la pone como su prioridad máxima. Y así comenzó su travesía. Que podría salir mal. Aunque al llegar a la casa. Resulta que todo era una trampa para que él sea la merienda del demonio. Todos pensamos que ella le había mentido. Pero resulta que sí tenía un gatito de verdad. Justo ahí vemos como ella conoce a su mascota. Siendo el único animal que ella no había devorado. Y con quien más disfrutaba su compañía. Y claro, nos enteramos de todo esto. Justo antes de que el demonio iguale al gato. Hasta ahora puedo decir que me ha caído bien Power. No exageradamente. Pero sí es simpática. Aunque me esperaba que ella estallera en cólera. Y atacara al demonio. Pero por alguna razón. Deja que la devore. Muy extraño la verdad. Pero justo ahí se viene el verdadero desmadre por dos. Cuando Mr. Pechos. Se aferra al demonio en pleno vuelo. Y ahí hace su transformación en demonio. Es aquí. Que surge. El señor de las motosierras. Perdón, perdón. Al menos tenía que hacerse chiste una vez. Ambos caen en medio de la ciudad. Y se lanzan unos buenos madrazos. El manosierras lo ataca sin cuidado. Y se dedica a destrozarlo. Mientras el mustiélago. Poco o nada puede hacer. Y de la forma más épica posible. Y con un plano hermoso de ese pecho tallado. Joder quisiera. Se nos reafirma el increíble ideal de nuestro protagonista. Y es así. Que termina venciendo al demonio vampiro raro ese. Aunque fue un capítulo simple. Estuvo bastante detenido e interesante su historia. Al menos se nos fue mostrando más sobre Power y sobre su vida. Fue superficial. Pero lo justo y necesario para un solo capítulo. Además que nuevamente podemos ver al morro motorizado. En acción. Y descontrolarse como un animal. Un capítulo buenísimo. Y el último capítulo que tenemos para reseñar. Podría ser el número 4. Donde al fin la pandilla se termina formando. Luego de esa brutal batalla. Resulta que la pareja del demonio vampiro. Había venido buscando a venganza por su amado. Y para mala suerte. Power está sin energías para moverse. No voy en serio. ¿Por qué estaba así? Si lo único que hizo fue cortar la cabeza del. Cholo serrucho. Y ser comida. ¿Por qué quedó como si se hubiera metido la tremenda pelea? Y que ahora ni siquiera tiene energías para moverse. En fin. El pana burrum burrum. Tampoco tiene sangre. Y apenas logra sacar una sierra a su frente. Pero él está completamente dispuesto a enfrentar. Incluso en bolas a demonios si fuera necesario. Y la razón de esto no lo explica durante la mejor escena de la serie hasta ahora. Donde cae a todos esos llorrones que critican su objetivo. Y a la vez se ve como todo un chato. Como dije, yo soy más de duraznos pero. Debo admitir que. Mi niño me llena de orgullo. Lastimosamente. Ya no tiene fuerzas y está a punto de ser devorado. Pero para su buena suerte, llega justo su pan a Hayakawa a salvar al tercero. Y bueno, mucho trámite por aquí y muchos regaños por allá, al final todos quedan a salvo. Por último, se nos vienen unas escenas que logran reflejar bien la personalidad de nuestro querido Emo. Porque muy formal y serio el tipo, pero cuando va a visitar a Makima, ahí sí quiere verse lo mejor posible. ¡Ajá! Bien que tenía escondido su corazoncito, ¿eh? ¡Picarón! ¿Por qué a mi casa solo hay un hombre malo? A mí me da a Hayakawa a la primera vez. ¡Oh! ¡Sí! A eso le llamo yo, Domar el perrito. Y bueno, ya para terminar, se nos muestra que Final Power se une también a la pandilla. Ahora sí, nuestro grupo de protagonistas se termina formando y volviendo una familia. Que por cierto, se me hace muy curioso cómo está consiguiendo el típico grupo de dos chicos y una chica. Resulta que sería la que peor higiene tiene. Pero bueno, dudo que alguien se queje. Y menos viendo cómo cumple su palabra de dejarle manosear sus pechos a Denji y... ¡Uy! 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 ¡Maldito reto ya perdí! Como sea, al final Denji queda superagresivo con ella ya que no solo le dejaría hacerlo una. Sino hasta tres veces por la gran valía que tuvo. Buena esa, Denji. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba... Lastimosamente en el capítulo 5, Denji pierde toda su fe y esperanza en la humanidad. El puber cae cumplir su sueño de toda la vida y resultó no ser la gran cosa. ¡Te lo dije, Denji! ¡Te lo dije! ¡Vivan los duraznos! El tipo estuvo un chingo de días como zombie. Hasta que Makima decidió motivarla un poco. Y vaya motivación. Ella ganaría mucho como coach personal. ¡Otra vez va a empezar de cachondo, señor! ¡Ya párele! Demasiado tarde. Me abundaron las ganas de caldear. Al final, el pibe motocera recupera sus ánimos. Y se embarca en casa del demonio. Tres el que van Makima y el gobierno. El poderoso Devil Gun. Justo por aquí nos embarcan con el tiro de pelotas. Y lo que serían sus otros compañeros. Que todos a la que más conozco es Sakoveni. La responsable y yo conocen por primera vez esta serie. Todos adentran en un hotel junto a la compañera Hayakawa. Quien luego motivará a Denji y al otro gandulón. Comienza en su búsqueda. Al menos hasta que caen en una trampa. Y ahora están encerrados en un bucle. Culminando así este capítulo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Aunque digan que parezca un hater de la obra. Todo lo contrario. La estoy disfrutando muchísimo. Solo resalté algunas cosas regulares y listo. Eso no quita que esté emocionado por continuar esta obra. Veré para seguir dedicándole más videos. No puede ser un análisis extenso. Porque sé poco los personajes. Y falta el contexto. Pero apenas pueda aquí dedicarle algo más que reseñas. Aunque debo reconocer que el ritmo de estos dos últimos capítulos fue una locura. Sobre todo el 4 que tuvo una pelea con una animación. Y también me es curioso como al final han creado un edit diferente para cada capítulo. Es un detalle que se agradece. Aunque lo más curioso es como mi opinión evolucionó en un solo video desde el capítulo 2 al 4. Ahora sí me agrada el trío de protagonistas. El capítulo 5 es más que interesante porque nos plantean el lore Hayakawa y nos hablan del que sería el demonio a vencer. El temible Devil Gang. Estos momentos de historia y explicación se agradecen. Ya que nos ayudan a expandir más el mundo y las posibilidades de la serie. Así que una opinión que quiero adelantar a futuro. Es que de aquí en adelante el anime subirá muchísimo. Lo escucharon aquí primero. Así que guárdense mis palabras. Otra cosa que quiero añadir es que la animación y el CGI es Dios. Y sinceramente no entiendo los irones de internet que se quejan por cualquier frame. Pero cómo va a verse bien esta porquería si en cada frame del capítulo hay un chingo de CGI. Todos son una bola de Crimeshautards por gustarles un anime tan horrible como ese. Mejor deberían verse animes como Evangelion, Cowboy y Baybot Monster. Yo no los vi pero mi youtuber favorito dice que están buenos y por eso son buenos. ¿Sabes? Sería bueno si aprendieras a quedarte de vez en cuando. Como sea, eso fue todo por el video de hoy. Ya saben que el solo ver mis videos es un gran apoyo. Así que si les gustó háganmelo saber mediante su like, su comentario. Y ya si quieren también denle a esa suscripción. Mi nombre es Jeffrey X y eso fue todo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós amigos.